19 años, ha animado las noches de cómplices Porque se ataca, linda No, se lo ataca, linda Se hace parte de los muebles, tal cual se viene Con ustedes, Lalo Yo no sé la que estoy vestida, la antigua hoy Porque la tembara época, mi amor Mira, somos reinas Tengo una niña que ya lo hizo como un 10 Pero a todos les dice que es su primera vez Ella es la más 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 Puta, puta, puta Ay, qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga A mí me gusta que me trate incómoda más Aunque deshacenme un video cuando estamos en la forma A mí me gusta que me dejan pocilla Al oído volando así cuando hacemos lo sé A mí me gustan mayores, así me llaman señores Me les abre la puerta y te mando flores A mí me gustan dragones, esos que tomen condones Que cuando ya abro la puerta me traen bombones Yo ya, yo ya, yo ya Tengo que contarles una linda sensación Solo lo provoca un cachetín y un cachetón Si estás revolvete, es muchísimo mejor Cuanto más fimblado, mucho más cuchis de dos Ay, cuchi, cuchi, cuchi De rico, me más corto Ay, cuchi, cuchi, cuchi Me lo como, que bombo Ay, cuchi, cuchi, cuchi En la casa que me acercó Ay, cuchi, 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 cuchi Y arriba este cachetón Ay, espérenme, espérenme, espérenme Que me llegó un mensaje en Grindel Ay, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué dice? Pasiva profunda Cinco metros Activo Activo, activo, activo Activo que quiere probar de pasivo Aumento Ay, ay, ay Ay, ay Yo no tengo la culpa de ser tan bonita, tan bonita, tan bonita, la culpa la tiene ella, es mi mamita. Ella es mi mamita, ella es mi mamita Le tengo la canción, buenas tardes Buenas tardes señor, sería tan amable de ponerme la canción Sin jeans a mediodía ¿Cuál? Sin jeans a mediodía ¿Se le entiende? ¿Se le tiene la canción? Buenas tardes Buenas tardes señor, sería tan amable de ponerme la canción Y el marica se quedó esperando ¿Cuál? Y el marica se quedó esperando ¿Se le tiene? Y despedimos a lo condenado muy fuerte ¡Aplausos! ¡Aplausos!